En los días se hizo oficial la llegada de Luis Quiñones a la escuadra de Puebla procedente de Tigres en una sesión. En un tremendo efecto dominó del último día del mercado, Muriel Antuna firmó de Cruz Azul a Tigres y terminaron cepillando a Quiñones, pues ya tenían muchos jugadores en esa zona del campo. Y según información del periodista Vladimir García de TUDN, Luis Quiñones no podría jugar contra Puebla por una cláusula en su contrato. Ese tema me llamó bastante la atención e incluso me asesoré con especialistas quienes me mencionaron que en temas de sesiones no hay ningún problema. Sin embargo, la FIFA lo prohíbe en el tema de transferencias. El reglamento FIFA en el Estatuto de Transferencias de Jugadores de Federación menciona que ningún jugador o ningún club concertará un contrato que permita al club contrario o vice-heresa o terceros asumir una posición por la cual puede influir en asuntos laborales y sobre transferencias relacionadas con la independencia, la política o la actuación de los equipos del fútbol. Y claramente la FIFA se justifica mencionando más el tema de transferencias. Sin embargo, aquí en las sesiones, ¿qué sucede? Sí, claro, al final Tigres es el equipo que tiene los derechos y que posee los derechos y que puede hacer lo que se le da a su regalada gana. Sin embargo, esto no es el juego limpio que tanto propone y promueve la FIFA. ¿Qué tanto juego limpio puede ser cuando le prohíbes a un jugador literalmente ejercer? Y hay que mencionar que eso no solo se ve en México, sino en varios equipos a lo largo de todo el mundo. Sin embargo, los equipos chicos como el Barcelona o Tigres la aplican. Directo al pie.